Esta corresponde a la clase 8, parte 1, continuidad de funciones de varias variables. Vamos a considerar una función de Q variables reales independientes, o sea, definida en un dominio D contenido en RQ. Una función vectorial con codominio en RS, o sea, equivalente a S funciones reales, cada una de ellas de Q variables independientes. Vamos a considerar un punto A del dominio. No se define continuidad en puntos que no pertenezcan al dominio de la función. Por definición, decimos que la función F es continua en el punto A, si para todo épsilon positivo existe delta positivo tal que el punto P está en el dominio y dista de A menos que delta, incluso puede coincidir con el punto A, implica que el valor de la función dista del valor de la función en A menos que épsilon. Es decir, si el punto P está en la bola de centro A y radio delta intersección en el dominio de la función, entonces F de P pertenece a la bola de centro F de A y radio épsilon. Decimos que una función es continua, así a secas, cuando es continua en el conjunto D, que es su dominio, en todos los puntos de su dominio, o sea, cuando se cumple la definición anterior en cada uno de los puntos A del dominio. Si un punto A no está en el dominio de la función, no importa lo que haga o deje de hacer la función F en ese punto A. Si es continua en todos los demás puntos que estén en el dominio, todos los puntos que estén en el dominio, la función es continua. Bueno, analicemos la definición de continuidad en un punto, la que está recuadrada en azul. Observen que se parece mucho a la definición de límite. En particular, si el punto P es distinto de A, pero dista de A menos que delta, entonces F de P dista de F de A menor que épsilon. Además se tiene que cumplir para P igual A, lo cual es trivial porque F de P, cuando P es A es F de A, y la distancia F de A es cero, que es menor que épsilon. Así que, en definitiva, esta definición que está recuadrada en azul implica que el límite de F de P, cuando P tiende a A, es igual a F de A. Por lo tanto, obtenemos la siguiente caracterización de la continuidad de una función en un punto. La función F es continua en un punto A, que pertenezca al dominio, y que además sea punto de acumulación del dominio, acá debería decir D' e intersección D, cuando el límite de F de P, cuando P tiende a A, es igual a F de A. Eso se puede tomar también como definición, porque es equivalente a la definición anterior dada con épsilon y delta. Y con la caracterización que teníamos a través de sucesiones del límite de una función, significa que el límite de F de P sub n, para cualquier sucesión P sub n que tienda a A en el dominio, es igual al valor de la función en A. Observamos que si F no es continua en el punto A, el límite de F de P, cuando P tiende a A, puede o no existir. Lo que sabemos es que si existe, es diferente de F de A, porque si fuera igual, eso caracteriza la continuidad de la función en el punto. O sea, cuando no es continua, igualmente el límite de F de P, cuando P tiende a A, puede existir. Ahora, si existe, no puede coincidir con F de A, porque si no, la función sería continua en el punto A. Ejemplo, encontremos los puntos de continuidad y de discontinuidad, discontinuidad significa los puntos donde no es continua, los puntos del dominio donde no es continua, de la siguiente función. F de X y es igual, está definida para todo X y en R2, y es igual a X2 más 2Y menos 1, si la abscisa X es mayor o igual que 0, y es igual a 3X más Y cuadrado, si la abscisa X es menor que 0. Observemos que a pesar de que está dada por medio de dos fórmulas, la función es una sola, porque para cada punto X y del dominio, que es todo R2, se define un único valor de F. La distinción de una fórmula u otra es según donde esté el punto X y de R2, si tiene abscisa positiva o nula, o si tiene abscisa negativa. En primer lugar, esta función, observemos que en todos los puntos de abscisa estrictamente positiva, X mayor que 0, la función coincide con un polinomio en X e Y. Los polinomios en X y Y son funciones continuas, eso se puede demostrar directamente aplicando la definición. Mejor aplicar la definición al polinomio F de X y igual a X, al polinomio F de X y igual a Y, eso es fácil, aplicando la definición demostrar que son continuas, y luego aplicar los teoremas de que el producto de funciones continuas es continuas y que la suma de funciones continuas es continua. Así que de esa manera se puede demostrar que los polinomios son funciones continuas. Cuando X es positiva, la función coincide con un polinomio, por lo tanto es continua. Cuando X es negativo, la función es estrictamente negativa y la función también coincide con un polinomio, así que en esos puntos también es continua. El problema entonces consiste en estudiar la continuidad de la función cuando la abscisa de X es igual a cero. Llamamos conjunto A al conjunto de los puntos en el plano que tienen abscisa, una red 2, que tienen abscisa mayor o igual que cero. Es el semiplano derecho cerrado. Y conjunto B al conjunto de puntos en el plano que tienen abscisa de X negativa. Es el semiplano izquierdo abierto. El límite cuando XY tiende a cero coma B en A, o sea que el punto XY está en A, la X es mayor o igual que cero, es el límite del polinomio X2 más 2Y menos 1 cuando X tiende a cero e Y tiende a B. Y eso es 2B menos 1. En cambio, el límite cuando el punto XY se acerca al punto cero B, pero por el lado del semiplano B larga, mayúscula, o sea cuando la X es estrictamente negativa, se acerca a cero pero es estrictamente negativa, y la Y tiende a B, la función coincide con el polinomio 3X más Y cuadrado, entonces su límite es igual a B cuadrado. Por lo tanto, dependiendo de cómo se acerque el punto XY a un punto cero coma B, B es fijo, el límite da una cosa u otra. Cuando esos dos límites coinciden, es porque la función es continua, porque no importa cómo uno se acerque al punto cero B, el límite da lo mismo. Cuando esos dos límites son distintos, es porque la función es discontinua en ese punto, en el cero B respectivo, ya que no tiene límite, porque si hubiera los límites acercándose por un semiplano o por el otro, deberían dar igual. Entonces, vamos a averiguar cuáles son los valores de la B minúscula para que 2B menos 1 sea igual a B cuadrado. O sea que los límites por la derecha y por la izquierda de la función cuando XY tiende a cero coma B minúscula sean iguales. Esa ecuación se verifica solamente para el número real B igual a 1. O sea, es una ecuación de segundo grado con incógnita B larga, minúscula, y se verifica solamente que una única raíz B larga es igual a 1. Por lo tanto, cuando B larga, minúscula, es igual a 1, el límite de la función F de XY, cuando XY tiende a cero coma B minúscula, existe. Y vale B cuadrado, o 2B menos 1, que es lo mismo. Y cuando es distinto de 1, el B minúscula es distinto de 1, el límite no existe. Deducimos entonces que la función F es continua para todo X coma Y en R2 que tenga la abscisa distinta de cero. Y además, también es continua cuando la abscisa X es cero y la ordenada Y es igual a B minúscula igual a 1. O sea, en el punto cero coma 1. Y la F es discontinua en todos los puntos cero coma B minúscula si la B minúscula es distinta de 1.